Hola a todos, Alex al habla, estoy en Skyrim, no voy a subir vídeos de todo el progreso porque es un juego enorme, son cientos de horas de juego y tendría que subir 500 millones de vídeos a Youtube y no va a ser el caso. Pero estaba haciendo esta misión y ahora he salido aquí y bueno, he visto esto que es tan jodidamente increíble que digo, tengo que grabarlo en vídeos, es espectacular. Ahí estuve haciendo una misión, ahí, eso que se ve ahí, en ese templo, me encanta como todo tiene sentido geográficamente, no sé si me explico. Alex tiene una cumbre un poco más alta y se ve eso, o sea, parece una idiotez pero muchos juegos no cumplen estas reglas simples de situarte en un entorno tridimensional y darle sentido. Y esas cosas ayudan un montón a la ambientación, ¿no? A que todo sea lógico. Bueno, y esto es una puta maravilla, o sea, es increíble, macho, mírate esto. Bueno, ahora tengo una misión aquí, un poquito más adelante. Bueno, de hecho debería subir aquí y estoy intentando llegar, pero joder, para llegar hasta ahí arriba, no sé exactamente cómo ir. Bueno, he aprendido un poquito, ya que yo de juegos de rol no tengo ni idea y he estado haciendo unas cuantas cosas. Bueno, como veis, llevo un hechizo en la mano izquierda y un arma en la derecha, esto se puede cambiar a gusto. Yendo a magia, por ejemplo, bueno, aquí estos son los que tengo favoritos, pero bueno, yendo a todos los hechizos, como veis, aquí tengo todos los que he aprendido. O sea, aprenden leyendo libros o, bueno, hay de otras maneras, pero en principio leyendo libros. Veis que tengo una L, esto es que ese hechizo está en mi mano izquierda y esto se puede, veis, con el clic derecho del razón activas la mano izquierda. Y puedo ponerme, por ejemplo, puedo ponerme el hechizo de curación en la mano izquierda y el hechizo de llamas en la mano derecha. ¿Veis? Y ahora tengo el de curación y el de llamas. No me conviene porque no soy un mago, por lo menos no soy un mago puro. Y me conviene llevar mi maza de hierro en la mano derecha y mi hechizo en la izquierda. Lo bueno es que hay un menú de favoritos para las magias, también hay un menú de favoritos para las armas. Y pulsando la Q tengo aquí algunas magias y rápidamente en batalla, sin tener que ir directamente aquí, rápidamente en batalla o así, me cambio, por ejemplo, por este hechizo que me da más defensa. Y vuelvo a cambiar a llamas, por ejemplo, si estoy en una pelea, así de rápido. Joder. También puedo ponerme, claro, si uso un arma de dos manos, como por ejemplo, esta pedazo de hacha que me han dado al completar una misión, que además tiene una habilidad específica, el objetivo recibe 5 puntos de daño por descarga y la mitad de daño a la magia. O sea, es un arma bastante buena. Lo que pasa es que es un arma a dos manos, es bastante lenta y no puedo llevar magia en la otra mano mientras. Y la verdad es que me gustan mucho las magias porque te dan mucha versatilidad en combate. Lo bueno es que el juego recuerda la última selección que has hecho, por lo tanto, ahora estoy con este hacha. Imaginemos, en medio de una pelea y me quiero curar, rápidamente me meto aquí, activo la curación y se me activa tanto la curación como el arma de la otra mano. Me procuro, puedo usar este arma, por ejemplo, y cambiar otra vez a la de dos manos si quiero, como detalles. Conforme vayáis haciendo cosas, tanto completando misiones como usando, por ejemplo, usando el arma de una mano, vas subiendo tu pericia con armas de una mano, usando magias de destrucción, pues vas subiendo tu pericia con magia de destrucción, usando arcos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, estas habilidades de aquí, por ejemplo, destrucción, la tengo al nivel 21 porque he ido usando bastante la magia de fuego y cuenta como magia de destrucción. Pero, por ejemplo, alquimia no he hecho nada, por eso está aún en el nivel 15, todas las básicas empiezan del nivel 15. Abrir cerradura vas subiendo conforme vas abriendo cofres. Pero, por ejemplo, ¿veis? A una mano, nivel 35, porque uso muchísimo una mano a la vez que uso magias, por lo tanto, esto sube, ¿vale? Cuando subes un nivel, que conforme vas subiendo estas cosas te van dando experiencia y cuando llegas al máximo de la experiencia de tu nivel, subes de nivel, ¿no? Cuando subes de nivel, al entrar aquí, aquí en vez de habilidades te pone nuevo nivel. Al hacer clic, te sale una ventanita que te dice que quieres subir, la magia, la salud o el aguante. Puedes elegir una de las tres en cada nivel y la subes. Se sube 10. Como veis, yo he subido el aguante y la salud, la magia no porque no soy mago, aunque me subiré un poquito quizá para tener un poco más de mana. Y podéis elegir cualquiera de estas habilidades. Por ejemplo, yo veis que tengo aquí algunas activas. Podéis elegir, por ejemplo, a una mano y darle un punto a cada una de estas... De todas estas habilidades que tiene, por ejemplo, la constelación esta de a una mano. Y te dan, por ejemplo, me he subido dos puntos de esto. Las armas a una mano infligen un 40% de daño adicional, que es un montón. También me he subido un poco de esto, que me aumenta la velocidad de ataque con una mano, etcétera, etcétera. Yo me he puesto, por ejemplo, aquí unos cuantos puntos. Me he puesto un punto a la magia de curación porque te cuesta la mitad de mana y me conviene porque la estoy usando mucho. Y me quedo sin pociones rápidamente, etcétera, etcétera, etcétera. El juego es prácticamente... Yo qué sé, puedes dedicarte a lo que quieras. No intentéis ir a por todo porque es imposible. Es decir, el juego no te da tiempo, ¿no? No está pensado incluso en el nivel máximo, puedes llegar a completarlo todo. Te tienes que decantar por ciertas cosas. Por ejemplo, si a alguien le gusta la alquimia, pues puede dedicarse a subir todo lo de alquimia y hará un montón de pociones y irá siempre cargado de pociones. Y, hombre, eso le convendrá. La elocuencia te ayuda, por ejemplo, a comprar más barato. También tiene sus propias mejoras, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Es un juego increíble. Quería comentar estas cositas porque, bueno, algunos me habéis preguntado algunas cositas por mensaje privado, que qué tal, el juego, etcétera. Pues, bueno, me está encantando. Nunca me había gustado un juego de rol, de rol occidental. Me gustan mucho los RPGs japoneses. Esto es un RPG, digamos, puro. Quizá no tan puro como lo fue Morrowind en su momento, que aunque no juega juegos de RPG occidental, sí conozco ciertos. Pero es una maravilla. Es decir, tienes una misión principal, pero puedes perfectamente no hacerla, o sea, no hacerla, no avanzar esa historia e ir a tu puto rollo. Vas aceptando misiones en ciudades y vas haciendo tu propia historia. Yo, por ejemplo, como veis aquí en Misiones, estas de aquí digamos que son misiones importantes. Y después en varios tengo algunas misiones secundarias. Pero yo puedo, por ejemplo, ahora estoy haciendo esta, ¿no? Porque me interesa. Pero yo ahora la desactivo, la desactivo esta, me las leo todas y digo, vale, pues me interesa hacer dentro de las de varios, me interesa hacer esta. Vale, ya la tengo activa. Y si ahora voy al mapa, me saldrá, ves que tengo que ir aquí. Habla con Avento Aretino. Y aunque haga clic, no puedo ir. ¿Aún no has descubierto este lugar? ¿Colocar marcador? Sí. Y ahora pues iría hasta allí, que me llevará un buen rato. He comprado un caballo también, así que iría un poco más rápido. Los lugares que has descubierto, al igual que en Oblivion, puedes ir automáticamente. Por ejemplo, puedo ir a... Aquí. ¿Viajar rápidamente a Cuenca del Dragón? Sí. Y podemos viajar hasta aquí. Esto lo hago para daros algunos detalles a los que no habéis jugado... Uy, no me conviene sacar las armas aquí. A los que no habéis jugado este tipo de juegos. Antes estaba por allí arriba, creo, si no me falla la situación geográfica. Sí, ¿veis? Antes estaba por aquí y ahora estoy aquí. Por lo tanto, desde donde estoy hacia enfrente se ven las montañas en las que estaba. ¿Veis? Tengo que subir hasta allí arriba y no encuentro el puto camino, pero bueno, ya lo encontraré, no tengo prisa. Estoy haciendo misiones secundarias. Llevo ya bastantes horitas jugando y aún así soy solo nivel 6. Es decir, es una maravilla de juego. Es una maravilla. Esta se ha unido a mí porque he completado una misión aquí y me han dado un título súper alto y me han dado una sirvienta. Cuando me han dicho la tía, podré hacer lo que quieras, yo pensaba que te la podrías cepillar. O sea, no es una broma, lo digo en serio, no sé. Como en Dragon Age puedes follar a muerte. No sé si aquí se puede. También puedo comprar una casa de esta ciudad. Me han dado el honor de poder comprarla, pero son 5.000 de oro o algo así y no tengo tanto dinero. Pero me iría bien, la verdad, tener una casa para poder dejar cosas. Porque a veces llevo tantas cosas que tengo que venderlas, algunas. Y a veces me apetecería no vender tantas cosas, pero bueno. Aquí había una chica y he aceptado una misión para restaurar este árbol. Y me ha llevado a otro sitio, he conseguido una daga. Es que es un juego tan jodidamente inmenso en posibilidades. Podéis jugar, literalmente, no es que esté exagerado, 100 horas y no hacer ni una misión de la historia principal. Ni una. Más allá de la primera de todas que te hace llegar hasta este pueblo, por decirlo de alguna manera. A partir de aquí, a tu puto rollo. Puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras, eh. O sea, es una maravilla. Ahora me he unido como a un clan que está también en esta ciudad, como de luchadores. Y me han mandado una misión, pero he llegado hasta el final de la misión y es difícil. Es bienaventuranza. Es imposible. O sea, es imposible. No puedo vencer a ese enemigo con el nivel que tengo. Así que, ¿qué he hecho? Pues simplemente volver hacia atrás, dejar esa misión ahí. Y cuando suba un par de niveles más, volveré a partir la puta boca. Estoy preocupado por el resto de asentamientos de la comarca. No tienen murallas y sus contingentes son reducidos. Objetivos perfectos para esos malditos... Me mola, eh. Como estoy aquí, el tío pasa. Se pone a hablarme y mientras está hablándome sigue andando hablándome y a su puta bola sin venir a cuento. Acojonante. Pues eso, quería daros una pequeña visión de lo que puede ofrecer Skyrim a aquellos que no estéis familiarizados con el género de los RPG occidentales. Básicamente es un juego con infinitas posibilidades en el que pasas a tu ritmo sin prisas. Te puedes parar horas y horas y horas en un mismo pueblo. Hacer misiones secundarias de ese pueblo. A disfrutar de todo. Por ejemplo, ¿veis? Puedo coger lavanda. Puedo coger cosas que haya por aquí. Con esto hago pociones. Sí me quiero especializar en alquimia. A mí no me interesa mucho, la verdad. Y como eso, puedes hacerte especialista en herrero. Para mejorar armas, por ejemplo. Con ciertos materiales que también encontraréis. Porque, por ejemplo, ahora aquí en objetos tengo mil cosas. ¿Veis? Ingredientes. Un montón de cosas que he ido cogiendo. Pues con todo esto... Tengo un montón, ¿eh? Con todo esto, si supiera ciertas recetas, podría hacer pociones de alquimia. Que a lo mejor me vendrán bien. Aquí en libros, aparecerán algunos libros que te darán hechizos. Cuando les deis, se te aprenderá tu personaje hechizos. Otros libros son solo para leer. Y son una maravilla. No los voy a leer en un vídeo porque son largos. Pero muchos tienen historias de lo que era Skyrim o... ¿Veis? Muchos han oído el término sangre de dragón. Porque tu personaje es un... Un sangre de dragón. Eso lo sabes al principio. En una de las primeras misiones lo sabes. Y te puedes sentar a leer este libro. Es una maravilla. Es que te puedes ir a una posada, alquilar una habitación, tumbarte en la cama a leer tu libro. Mientras escuchas conversaciones de fuera. Gente andando por ahí, hablando a su rol. No sé, te da una sensación de tanta realidad que a veces es algo espectacular. Increíble. ¿Seguiré subiendo vídeos de Skyrim? Sí, seguiré subiendo vídeos de Skyrim. No voy a hacer un let's play, digamos, lineal. No voy a hacer vídeos de que el siguiente vídeo empiezo donde acabo el anterior. No voy a hacer eso porque, ya digo, es un juego tan enorme que estaría años haciendo eso y no me apetece nada. Lo que hechizaré será vídeos explicando cosas del juego o haciendo alguna misión específica que sepa que está muy chula. O enseñando alguna arma, armadura, algún boss, no sé, lo que me apetezca básicamente, ¿vale? Ahora me apetece hacer este vídeo explicando algunas cositas porque he llegado a ese escenario guapísimo. Y como veis es que es una maravilla los pueblos, las ciudades. Es una pasada, ¿eh? Es increíble. Nunca me había pasado esto. Compré Oblivion. Lo he jugado con infinidad de mods y no me llegó a gustar nada. Tanta libertad me solía abrumar. En este caso, no sé qué ha ocurrido, pero estoy enamoradísimo de este juego. Y nada, voy a seguir jugando, señores. Este va a ser el vídeo del día. Mañana subiré un vídeo sobre Maryland. Importante, porque estáis abrumando a nuestros administradores. Así que haré un vídeo explicando un poco concretamente qué tenéis que hacer para entrar en Maryland. Para que no molestéis tanto a los admins y lo hagáis bien. Así será más rápido para todos. Y bueno, voy a seguir mis aventuras en la tierra de Skyrim. Con mi amiga Lidia. Que me podría hacer una felación, ya que es mi sirviente. Pero no sé. No sé cómo se hace. Le doy a hablar, pero no... Eh, necesito que hagas algo. Ojo. Es que no me veo el pene. Tú lo ves, ¿verdad? Esto que tengo aquí entre las piernas. Pues eso. Ya sabes. Dale. Esperadle. Joder. Esperad aquí. Le digo que espera aquí y me voy. No, que me es muy útil. Pues nada. No podéis decirle que os haga una felación. Muy mal, ¿eh? Bethesda. Un punto menos al juego. Le pondré un 9. Porque... Todo lo demás está muy bien. Pero si... No te puedes cepillar a tu compañera. Muy mal. Pues eso, señores. Hasta el próximo vídeo.